El Paz El Paz El Paz El Paz ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Te hago un videito con la pala? No, no, laburando acá ¿Sería un hecho histórico o no? No, no, siempre laburamos con la pala Lo que pasa es que con el Paz El cárter sin Japón se golpeó Lo rompimos Ahora tenemos que ir a buscar a alguien que nos lleve tiras Terrible, buena suerte che Nos vemos Bueno, esta es una pérdida de agua que nace acá Donde ustedes veían recién Sigue, se extiende por supuesto Tiene más de 15 días Pasa para este lado, como lo pueden ver acá Claramente Sigue por acá Y pasa por Las narices del gerente de AFSA Que está allá, acá en una cuadrita y media Alguien le podría avisar De que acá tiene un caño roto hace como 15 días Que se extiende por varias cuadras Rompe todo, derroche de agua Pero bueno, mirá, acá sigue Nuevamente tiene detonado el pueblo Porque ya hemos detectado varios lugares Donde el agua corre, corre y corre Fijate acá cuántas cuadras llevamos, no? Pero bueno Se ve que está amparado Acá tiene la boca de tormenta Acá muere el agua Está amparado por el poder político Porque ni oficialistas ni opositores de ningún lado Le reclaman nada Vaya a saber cuál sea la circunstancia Una pena